Finalmente se aprobó la ley Bases, con toda la discusión desde hace cuánto, 5 o 6 meses que se viene debatiendo. Pero la consulta es, ¿qué puede llegar a variar en esta relación tan de equilibrio entre las provincias y el gobierno nacional? Una mirada federal sobre lo que puede llegar a ser la ley Bases. Juan Carlos Paso es dirigente político proveniente de la UCR, es diputado nacional de la Pampa. ¿Cómo va Juan Carlos? Muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bueno, qué pregunta, ¿no? Porque uno se pregunta sobre el federalismo, sobre estos primeros 6 meses, sobre la mirada al interior del país, de este gobierno nacional. ¿Qué puede llegar a cambiar con paquete fiscal y ley Bases en esa relación que han tenido de tanto ida y vuelta con las provincias del gobierno nacional? Bueno, mire, en general la ley Bases es una ley que no tiene una sola mirada en función de los ciudadanos de a pie, digamos. Es una ley que tiende a mecanismos de concentración, fundamentalmente cuando uno va al RIGI, está diseñado para grandes, grandes empresas que por supuesto están relegadas, nuestras pymes nacionales, más allá de algunas modificaciones, y es un instrumento que pide un gobierno, un gobierno nuevo, que tiene seis meses de vida, y en función de ello yo creo que lo que salió votado tiene más que ver con la temporalidad del gobierno que con el contenido de la ley. La ley, por decir algunas cosas, transfiere responsabilidades parlamentarias del Parlamento, naturalmente al Poder Ejecutivo, limita inversiones muy importantes como el cuidado del bosque nativo, como la ley ovina argentina, como el manejo del fuego, todas situaciones que tienen que ver con las provincias, invade dos derechos muy caros a los intereses del radicalismo, como es el medio ambiente. Nosotros hemos consagrado en la Constitución del 94 los derechos ambientales, y también lo que está vinculado a la defensa del consumidor, y bueno, y además tiene un paquete fiscal que restablece impuestos, y restablece impuestos a la medida de lo que son los tiempos. Los impuestos caen, como todo el esfuerzo, sobre la clase media. El impuesto a las ganancias, por ejemplo, en mi provincia va a afectar a 13.000 pampeanos. Bueno, yo creo básicamente que la Argentina siempre ha salido de las crisis de las cuales hay una gran responsabilidad de todo el pasado, vinculándose hacia los grandes perdedores de las políticas económicas. Los grandes siempre han salido de iglesias en la política fiscal, y ese es un inconveniente que impide llevar adelante cambios, porque el tema es que los cambios se dan en la medida en que la gente pueda vivir, y hoy el debate es cómo hace la gente para vivir. No en vano estamos en un nivel de pobreza como el que estamos y en un nivel de indigencia como el que estamos. Paso, usted ha defendido durante sus ciclos, digamos, ha estado en dos oportunidades, usted ha defendido siempre el federalismo desde una mirada del interior del país. En este sentido, digamos, cuando no se envían los fondos que por ley son obligados a enviarse, donde hay decisiones tan centralistas, ¿usted cree que puede cambiar esa relación? ¿Se puede hacer una Argentina, un país, una república sin federalismo? Bueno, mire, el primer paso es que el presidente y su equipo tengan comprensión de algo. Los triunfos electorales dan legitimidad democrática. A las personas las eligen presidente, no monarca. Y nadie es más fuerte que la constitución y la ley. Absolutamente nadie. Y las provincias somos originarias, anteriores a la nación. Y las provincias somos las que producimos riqueza. Tenemos una ley de coparticipación, tenemos acuerdos fiscales, tenemos leyes especiales y todas deben ser, se deben cumplir. Porque, digo, cuando yo le saco, ¿qué estamos viviendo? Estamos viviendo una baja de la inflación de manera artificial. Es decir, se ha pensado que los problemas de la economía se arreglan matando a la economía, frenando a la economía. Usted habrá visto que no hay inflación. Los índices son muy bajos, son muy bajos. Si usted va, este es un ejemplo un poco pesado. Yo digo siempre que en ningún cementerio del mundo hay inflación. Porque están todos muertos. Bueno, esto es lo que nos está pasando a los argentinos. La economía tiene varios indicadores. Hay que tener en cuenta algo fundamentalmente. La moneda es el valor en que se mide la riqueza, pero no es la riqueza. La riqueza es el trabajo, la producción, el consumo. Y eso está en el interior del país, ¿no? Y no está devuelto y no están los recursos absolutamente concentrados. Cuando yo saco recursos a las provincias, lo que estoy sacando es el movimiento del consumo y de la producción de cada provincia. Paso, le consulto porque usted proviene, obviamente, muy identificado con la Unión Cívica Radical. ¿Cuál es el papel de la UCR de acá al más? Digo, viendo a Lustó, viendo a De Loredo, como para referenciar a alguno, ¿no? Uno el presidente del partido, el otro el presidente de bancada. Digo, con discursos y con votaciones por ahí, bueno, que son polémicas, ¿no? Bueno, lo primero que hay que saber es que nosotros tenemos 133 años de historia, entonces tenemos una mirada de la vida política argentina. Y generalmente siempre vamos abonando caminos que tienen que ver con cuidar la constitucionalidad. En ese sentido, quiero decirle que la Unión Cívica Radical tiene que encontrar ahí un discurso lógico. Está aturdida. En este momento está aturdida. ¿Por qué? Porque muchos de nuestros electores, de nuestros votantes, con seguridad en la segunda vuelta, han votado por Milén. Y es tan grande el daño del kirchnerismo en la Argentina, en términos culturales, políticos, sociales, que hay un miedo al pasado. El radicalismo tiene que construir la esperanza del futuro. Para eso es necesario debate, es necesario unificarse y es necesario saber que no es en vano que el presidente nos elige como el poder político a golpear. El presidente no ha hablado mal del peronismo, ha dicho que Yrigoyen es un populista, que Alfonso es un fracasado, golpea a los dirigentes de nuestro partido en todo momento, más allá que le voten las leyes, y en algún momento va a decir que Ilia no fue honesto. ¿Por qué es eso? Porque él tiene una ideología muy identificada con la derecha internacional y ve el pensamiento radical en las antípodas de su pensamiento. Y cuando nosotros desarrollemos nuestro pensamiento, vamos a estar bien. Con esta situación de, bueno, que usted hace el diagnóstico del radicalismo y demás, ¿puede surgir, digo, menciono Puyaro, menciono Yarchora, menciono Torres, digamos, ¿está ahí la fuerza opositora que todavía no se ve? Nosotros, yo, mire, usted dio un apellido que yo sigo con mucha atención, digamos, y no tengo relación personal ni amistad. Yo creo que, desde el punto de vista del radicalismo, Puyaro es un hombre que representa la ideología del radicalismo y además que tiene en claro el problema del corazón del interior de la Argentina. Y yo no descarto que en esos, tampoco quiero desechar las posiciones que asume el gobernador de Córdoba y otros tantos gobernadores, en el sentido de que el federalismo se va a parar con referentes importantes. Pero siempre tenemos que tener en cuenta por qué estamos acá. Nosotros estamos acá porque hubo una pandemia en donde algunos nos encerramos con comida y otros sin comida y ahí se generó una grieta que muchas personas le tomaron bronca al Estado. Después porque el gobierno pisnerista dejó a la nación por dos años sin presidente, ni siquiera analizo la gestión, dejó por dos años sin presidente a la Argentina y porque nosotros, juntos por el cambio, creímos que éramos gobierno antes de hacerlo, hicimos todos los desastres que se pueden hacer en un proceso electoral, incluida la traición de Macri que jugó abiertamente para Milet. Sí, 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 sí. Juan Carlos, bueno, muchísimas gracias por el contacto, por estos minutos con Telediero Federal. Siempre buscamos una referencia, una opinión que surge del interior del país para ver este contexto a nivel nacional. Gracias y muy amable. Un fuerte abrazo.